¡Suscríbete al canal! Un gusto que esté con nosotros. ¿Y qué es lo que ha preparado Gualaquiza a sus fiestas? Bueno, gracias Karina. Un placer. Por permitir este acercamiento con la gente del Austro y del país. Un gusto. Sí, efectivamente Gualaquiza está de fiestas. Celebrar 73 años de cantanización es motivo precisamente de alegría, de jolgorio, ¿no es cierto? Y también es una época para convocar a la gente amiga que vayan a Gualaquiza. De eso se trata mi visita acá. Invitar a todos. Y vine acá a este canal. ¿Por qué? Porque sé que Gualaquiza tiene muchos, muchos nexos con la Azuay. Así es. Sí, Azuay fueron los primeros que poblaron allá. Entonces nuestras raíces están acá. ¡Qué maravilla! Va a ser placentero recibir a nuestros paisanos. Cuando vayan a partir del 29 de julio hasta el 16 de agosto a celebrar las festividades de Gualaquiza. Bueno, y está una perfecta, le cuento, porque arranca ya también el tiempo de vacaciones y que mejor que visitar nuestro hermoso oriente, la Amazonía ecuatoriana, en realidad. Y a mí me encanta una frase que veía aquí en su publicación, y dice, descubre un nuevo mundo, conoce Gualaquiza. ¿Qué es lo que podemos descubrir en Gualaquiza? Que de pronto, recorriendo otros lugares hermosos de nuestro Ecuador, no podemos, pero que aquí en Gualaquiza sí lo podemos tener. Primero, Gualaquiza es uno de los 12 cantones de nuestra querida provincia de Morona Centeno. Y estamos cerca con Cuenca. Estamos súper cerca. Nos separa solo tres horas. Tres horitas. ¿Cómo está la vialidad? Hablando de vialidad. La vialidad. Hay dos vías que comunican a Gualaquiza. La una por Sisi y la otra por Gualaceo Planemilador. Ambas están en etapa de construcción. Desde luego, con las pequeñas molestias que causa precisamente una etapa de construcción de una vía. Pero no, eso no puede ser impedimento para poder llegar a Gualaquiza. Como decía, son tres horas donde usted va a sentir el cambio del frío de Serraniego al calor del oriente. Entonces, vayan, vayan, van a encontrar en Gualaquiza lindas cosas. Estamos observando algo de imágenes y nos va comentando, señor alcalde, le rogaría. Estamos ahí en este chorro que también es tan atractivo, ¿verdad? Mire, hemos visto unas chorreras, cascadas muy grandes. Hemos pasado también una vista a un río hermoso donde se puede practicar el rapting, el caimbi. Ahí está un río grande donde también se puede hacer una travesía de horas. Ese es el río Zamora, un río con tantas bondades donde es navegable en su mayor parte. Y junto al río Zamora, por ejemplo, nosotros tenemos asentamientos de gente shuar, donde los shuar van a convivir momentos importantes con ellos. Yo creo que gente de la SUAE, del Ecuador, cómo no va a querer tener esa linda experiencia de estar junto a ese indigenado que tiene Gualaquiza. El shuar, ese shuar que por muchos años ha vivido, ha convivido con nosotros en una especie de sinopsis, no. Hemos estado ahí, los shuar y los mestizos conviviendo, apoyándonos. Gualaquiza tiene hermosas playas, tiene bosque primario, que no hay necesidad de caminar muchas horas para llegar, ¿no? Y todo eso le estamos ofreciendo a Gualaquiza. ¡Qué maravilla! Al celebrar sus 73 años de cantonización. 73 años de cantonización, descubrir este nuevo mundo. A todas esas bondades naturales que Dios dio a Gualaquiza, creo que hay un valor agregado también, el calor de la gente, ¿no? Eso es maravilloso, sin duda. Yo invito a la gente del país, del mundo, ir a Gualaquiza, conmemorar juntamente con nosotros, con nuestras autoridades, los 73 años de cantonización. Yo creo que ahí les vamos a recibir, vamos a ser buenos anfitriones, yo creo que va a quedar en la memoria de las personas que nos visiten, para siempre ese recuerdo cariñoso de la gente de Gualaquiza, y ese paisaje hermoso, como dije, propio de la Amazonía, donde está rodeado de montañas, de ríos, de lagunas, de cascadas, y en esta época de fiestas, que coincide con las fiestas de vacaciones escolares, yo creo que es propicio para que la familia, en unidad familiar, vayan a Gualaquiza, he dicho, tres horas, no es mucha distancia. Yo creo que tenemos los ciudadanos ecuatorianos que sentir ese sentimiento de pertenencia de nuestro país, de nuestros sectores diversos y tan lindos, ¿no? Yo no creo que haya necesidad de viajar a otros países para ver hermosuras que tiene nuestro recuerdo. Hay otra cosa, señor alcalde, déjeme contarle que hay mucha gente turista extranjero que está en la provincia de La Suá, y en los cantones también aledaños, que lógicamente visitan y aprovechan lo que uno a veces no puede hacerlo. Así que la invitación está para ir a Gualaquiza. Me preguntaban en nuestro WhatsApp, nos dicen, en el tema gastronómico, veíamos ahí algo de imágenes, ¿qué es lo que destaca? ¿Qué nos puede comentar? Sí, bueno, nosotros tenemos la comida propia de la cultura mestiza, al tener raíces acá de Cuenca, nosotros comemos el cuy y todas esas cosas propias de acá de Cuenca, pero también los shuar tienen su gastronomía propia. El plato típico de ellos es el ayampaco. El ayampaco, qué delicioso. Se trata de un pescado, un pescado cogido en los ríos que tenemos allá y preparado a su manera con el palmito, a veces con col, envuelto en una hoja que tenemos allá y esa hojita precisamente le da el sabor característico, típico y sabroso. ¿Cuál es su platillo favorito, señor Alcalde? El ayampaco precisamente, el ayampaco y si alguien quiere probar la chicha shuar también tiene el shuar cuando vayan y le visiten. Hacer un turismo comunitario también es muy placentero, donde van a ver cómo vive el shuar, van a sentir la presencia del shuar de lado, que es interesante. Mire que para nosotros a veces ir a conocer, a caminar por una comunidad nos sentimos tan atraídos de la naturaleza de ese personaje shuar. No se diga a personas que viven en la ciudad y no conocen ese mundo del oyente. No podemos dejar pasar. Vayan, vayan y yo creo que no se van a arrepentir en estas fiestas de Gualaquiza a los gualaquicenses, les esperamos, esperemos que en agosto todos los caminos conduzcan a Gualaquiza, donde les vamos a recibir los gualaquicenses con ese inmenso espíritu de amistad que nos caracteriza. Vayan, querida Karina. Ahí estaremos con las cámaras de unción también. Tradición, aventura, naturaleza. El pregón cultural inicia el 28 con elección de la reina también de Gualaquiza y finales de campeonata cross country el 30 de julio hasta el próximo 16 de agosto, ¿verdad? Sí, muchas cosas. Muchísimas gracias, señor alcalde. Con las imágenes estamos seguros que no solo quienes están en la provincia de la SUA y quienes nos ven en todo el mundo van a tener ganas de venir para acá y conocer Gualaquiza y disfrutar de sus fiestas. Enhorabuena, que sigan creciendo y pues lo tendremos aquí en próximas oportunidades. Muchas gracias. Gracias, éxitos y muchas bendiciones. Vamos a la pausa, regresamos en breve con Guaste Cuenca en directo. ¡Gracias!